Rechazos amorosos Con vecinas jamonas Pero la lista de los rechazos célebres se parece mucho también a la lista de las grandes conquistas Sí, está protagonizada por las mismas personas Bueno, hablaremos de rechazos amorosos principalmente en la antigua Grecia Pero hay otros también Acá este amigo, que no se debe llamar así Citarón, que era un rey de platea Y era un joven de gran belleza Enamoraba a todas las mujeres de su reino Incluso a ninfas y divinidades No solo mujeres Normales Normales, sino diosas y semidiosas también Un día lo vio una tal Tisífone Y también se enamoró de este rey de platea Muy pronto supe el rey que estaba en problemas Porque Tisífone era una de las eríneas Las eríneas eran unas divinidades más bien violentas Que se acreditaban leyes propias No pertenecían al escalafón olímpico Y el propio príncipe del Olimpo, Zeus, debía obedecerlas Su aspecto era el de genios alados Con serpientes mezcladas en el pelo Parece que juzgaban a sus víctimas En realidad, su tarea principal Estaba destinada al tormento de los homicidas Cuando alguien hacía sonar un tipo Las eríneas lo atormentaban Eran las divinidades del remordimiento Y eran convenientemente tres Como casi todos los grupos de mujeres temibles De Grecia y con sus hijas posteriores Las Nornas, las Moiras, las Horas Las Graias, etc. Las Gorgonas Ahora bien, en el momento en que esta chica Tisífona, esta chica Monstruo Quiso amar a Citarón Este, naturalmente, la despreció Se le vino encima a la mina Con los pelos como serpientes Ahí, medio volando con un vuelo gallináceo Que se yo Ahí, con la boca medio abierta Y Citarón la rechazó violentamente Le dijo, rajade acá La divinidad no lo persiguió Ni sostuvo ninguna maldición Pero en cambio Convirtió un pelo de Citarón De los muchos que tenía Un pelo solo En serpiente Esta serpiente lo mordió Y le causó la muerte Hay que tener mala suerte Que justo te muerda El pelo que es serpiente Tiene tantos pelos como tenés Porque te muerde un pelo como este Que tengo yo, ¿ven amigas? No hace nada Y no te hace nada Te muerde el pelo Que es al mismo tiempo Una serpiente Y sonaste Y personas que tenían Un solo pelo Distinto a los otros Recuerdo A Niso El rey de Mégara Niso El rey de Mégara Tenía Y esto era un don Que le habían dado Los dioses Entre tantos pelos Uno Que era de oro Pero que Era un pelo Que además Lo fortalecía Y lo hacía Invencible En la batalla Ahora bien Se decía Que si alguien Le cortaba ese pelo Chao Se moría O palmaba En la batalla Y entonces La hija De Niso El rey de Mégara Que se llamaba Esila Se enamoró De un enemigo Del Del rey Niso De Mégara Que era nada menos Que Minos El rey de Creta Que estaba sitiando La fortaleza De Mégara Donde reinaba Niso Y se le presentó En el campamento De los sitiadores Porque parece De la ventana De su palacio Esila Relojeaba A los sitiadores Y se enamoró De Minos Y se le presentó En el campamento Y le dijo Tengo el secreto Tengo Si me amas Le daré Un pelo De mi padre Niso ya sabía La leyenda La sabían todas Y se No se Dijo Intencionadamente Le dijo Minos No será el pelo En el que estoy Pensando Y Si dijo Pero No es que se lo voy a cortar Lo traigo acá a la mano Y le dio el pelo Lo tenía ahí Si ya lo había matado Al padre Porque al cortarle ese pelo El padre crepó Y Pues Minos Linda hija Claro Conquistó Conquistó la ciudad Y cuando la mina Le dijo Bueno Ahora me iré contigo Atenas Para buscar a tu hijo Que yo No Ahora dijo Minos Ahora te mataré Porque es el destino Que merecen los traidores Así que esa es una enseñanza Para las hijas Que escuchan este programa Particularmente Aquellas Cuyo padre Tiene un pelo de oro Que lo sostiene Invulnerable En la batalla Y se ponen de novia Justo con el de enfrente Que lo tiene montado Entre ceja y ceja Bueno Pero este Era un pelo Que no tenía que ver No Tienes razón Estábamos hablando En Citerón Que tenía un pelo Que era serpiente Y Que se convirtió En serpiente En virtud del rechazo Amoroso De Citerón Otro rechazo Nicea Era una náyade Ninfas del agua ¿No? Seres femeninos Dotados de una gran longevidad Con frecuencia Las náyades Curaban a los enfermos Venía un tipo fulero Bebía en la fuente Donde andaban las náyades O se bañaban en ellas Buscando curación Pero las náyades Entrañaban un peligro Muchas veces Quien las veía Quedaba Poseído por ellas Y atacado De enajenación mental Bien Nicea Era Era rebelde La ninfa Nicea Era rebelde Al amor Eludea A todos los enamorados No, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Un día Un pastor Llamado Himno Qué lindo nombre Intentó seducirla Pero no recibió Más que desdenes Como no se resignaba Vio como son Los pastores de Frigia ¿No? Seguidores como el burro Insistidores como el burro Bueno Nicea cansada De esta De esta insistencia Lo mató El tipo dice ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Pum Lo mató Eros Dios del amor Un Dios menor del amor Pero Dios del amor Indignado por la actitud De Nicea Inspiró En Dioniso El Dios del vino Y del desenfreno Un gran amor Por Nicea Pensando A Dioniso No lo vas a poder rechazar Todos sabían Que era difícil Rechazar a este Dios Que rara vez Fallaba en sus intentos amorosos Pero Nicea También lo rechazó A Dioniso Y lo amenazó Con sus flechas Dioniso Tranquilo Sí Y bueno Tenía poder Transformó En vino El agua De la fuente de Nicea Y La ninfa La Nayade se emborrachó Y cuando estaba Completamente en curda Sí Entendí La amó Estaba cuando lo vio Medio que se tambaleaba Sobrador Vino Reboleando el llavero Porque no tomas Un vasito Amadera La que te pasa Y así Eros El Dios del amor Quedó satisfecho Al sepultar Con aquella unión Antiguos rechazos De Nicea Otro Ovidio En Las Metamorfosis Este libro Maravilloso Refiere una historia Sucedida en Roma A una dama Llamada Ana Perena Era una diosa Menor ¿No? Venerada en un bosque Sagrado Al norte de Roma En la vía Flaminia Era Representada La diosa Con el aspecto De una anciana Bien Había sido elegida Por Marte El Dios Marte Como mediadora Entre él Y Minerva Marte amaba a Minerva Pero Minerva Se resistía A sus solicitudes Porque era una diosa Virginal Marte entonces Le confió A esta dama Que era una Una anciana Una señora mayor Le confió El papel de Celestina Y debía ayudar De cualquier modo Al Dios Para su conquista Bueno Ana Perena Supo que Se le confiaba Una tarea imposible Minerva Era muy difícil De seducir Entonces Entretuvo a Marte Con palabras engañosas ¿Vio cómo hacen La Celestina? Ella está con vos Que se yo A saber Ella en este momento Está pensando Esas cosas Le dio esperanzas Y finalmente Le dio Una cita nocturna A Marte Dice Esperama En lo más oscuro Del bosque Y en vez De llevar a Minerva Fue ella Y el final De esta historia Hay dos versiones Al final de esta historia Algunos mitógrafos Dicen que cuando Ana levantó El velo Que cubría su rostro Marte la reconoció Y salió rajando Y otros explican Que en la oscuridad Marte creyó Satisfacer Sus deseos De encontrarse Con la que amaba Ella me gusta más Y creo que sucede Cada día En la oscuridad Nos parece Que estamos Con la que amamos Y por ahí Andás a ver Con quien estamos Con que Ana Perena Estamos Pero Y a quien le interesa Prender la luz En este caso Fíjame Que si yo creo Es Minerva La que yo creo Que es Minerva Que me importa Si después Una vez prendidas Las luces Y corridos Los velos Se descubre que no No, no importa No quiero descubrir eso Bien Ese es el amor Ese es el amor No otra cosa Creer que Ana Perena Es Minerva Eso es el amor Que es el amor Alumno Que es Respuesta Es creer Que Ana Perena Es Minerva Muy bien Tiene un 9 ¿Por qué un 9 Y no un 10? Ahora tiene un 8 Para que vaya comprendiendo ¿Por qué un 8? 7 El Rubén Carrasco Daba clase Daba lección De música En segundo año Rubén Carrasco Juan Sebastián Bach Profesora Señora de la Venia Bach Rubén Carrasco Con cierta perplejidad Juan Sebastián Bach Profesora LaVegna LaVenia Bach Carrasco Juan Sebastián Bach LaVenia Bach Carrasco Juan Sebastián Bach LaVenia Cero Cero No le iba anunciando Cero Directamente Cero Yo tenía un profesor De dibujo Breve Nota al Pie Que también decía ¿Le gusta lo que hice? Si uno le preguntaba No me pregunten Si me gusta No me gusta Me parece horrible Me parece un asco Pero tiene un 10 ¿Por qué es lo que pedí? Todos teníamos 10 Era mucho más sensata La profesora LaVenia Se advertía Cuál era su intención Bueno Pero volvamos a estos Desengaños amorosos O rechazos Aparece en los mitos romanos Lara Que era una ninfa del lasio Parece que Júpiter Ya cambiamos los nombres De los dioses Júpiter no es otro Que Zeus La reciente Minerva No es otra Que Pallas Atenea Marte No es otro Que Ares El dios de la guerra Acá Júpiter Se enamoró De una ninfa Que se llamaba Tisuturna Pero él se enamoró igual Y sí Ahora bien Ella intentaba huir del dios Por todos los medios Lo veía venir Me dio un calzoncillo Y salía corriendo Desesperado Júpiter reunió A todas las ninfas Del país Para que lo ayudaran En sus amores Y fue el propio Júpiter El que expuso el plan Las ninfas Debían retener A Tisuturna E impedirle Alejarse Cuando él apareciera Un plan Que no necesitaba Una convocatoria Tan amplia Es un plan Que está Alcártir Tres, cuatro personas Tres, cuatro forzudos Patos, vica Y se acabó No es un plan Hijo de la inteligencia De un dios Todas aceptaron el pedido Pero Lara Que estaba entre las Conjuradas Fue y le contó A Tisuturna Acerca de las intenciones De Júpiter Y una vez más La ninfa Logró Eludir el acoso Del dios Pero a Lara No le fue bien Por buchona Júpiter enojado Le arrancó la lengua Y se la entregó A Mercurio Para que la llevara A los infiernos A Lara No a la lengua Me imagino No Claro, claro Y le arrancó la lengua Y se la entregó A Mercurio No, y qué hace Con la lengua sola Que Hermes No, a Lara Claro Allí pasó a ser Lara La ninfa de las aguas En el reino de los muertos Por el camino Al infierno Mercurio La atropelló La atropelló Viendo que Como ella no decía nada Siguió adelante Claro, no tenía lengua De estos amores Nacieron dos hijos Nada menos que los dioses Lares Hijos de Lara Última historia Carna Qué lindo nombre Y ahí viene el deseo carnal Carna era una ninfa Sí, ya nos vamos Que vivía en el lugar Donde más tarde Se alzaría a Roma Había hecho voto De virginidad Algunos votan muy mal Y siempre desaparecía En el bosque Un día se enamoró De ella Jano El dios de las dos caras Una cara miraba Para delante Y la otra para atrás Al acercarse a ella Carna Quiso engañarlo Pero Jano La descubrió En el momento Que se escondía Detrás de una piedra De una piedra Y pudo unírsele Unírsela Unírsele Sele Y le dio Como premio A ese comercio Carnal El poder Para ausentar Los maleficios De las casas Todo esto Lindas historias Lindas historias De rechazo Se lo contamos Al discotecario Que inmediatamente Sí, pero el discotecario Es un poco insensible Le dio un cosa Que decía Secreto de amor Un vals Que tiene lejanamente Que ver con esto Muy lejanamente Sí, muy lejanamente Porque dice Secreto Y Escucharemos este precioso vals Que le va a gustar mucho a Leo En la voz de Charlo